Bueno, realmente tenía como prioridad este video anunciando pues todo lo que se vendría en el canal y todos los cambios que habría Pero me ganó cierta traducción y pues ahora esto lo tengo que subir después Amo como organizo mi tiempo Hola a todos, ¿qué tal? Dos meses, sí, dos meses es mucho, lo siento ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren de perfecta salud Y bueno, me presento, soy el dueño del canal de SMG4 en español Precisamente este canal porque tenemos nosotros mucha creatividad que nosotros le ponemos casi todo en subespañol A todos los canales que son de SMG4 subtitulados en español, así que bueno, la creatividad está presente No, en serio, solo soy el creador de este canal Así que bueno, ya lo comenté anteriormente, la verdad es que dos meses fueron bastante, bastante tiempo Una disculpa, la verdad es que no tenía planeado largarme tanto así Pero surgieron unas cuantas cosillas que pues mira, vamos a platicar muy rápidamente en este video Porque la verdad es que hay algunas en las que quiero hacer un video acerca de ello Y precisamente hablando sobre hacer un video acerca de esto Muchos sabrán que pues el canal de SMG4 oficial ahora tiene doblaje oficial, valga la redundancia La verdad es que este tema lo quiero tocar en un video, no quiero indagar mucho Más que decir pues de que ahora, gracias a esto nosotros nos quedamos sin empleo No, mentira, la verdad es que ahora simplemente nosotros nos dedicaremos pues a nada La verdad es que no se traducieron todos, solo traducieron algunos Y algunos se quedaron con su idioma original, o sea, el inglés Así que bueno, puede ser un buen inicio en donde arrancar A partir de ahora ya no se subtitularán todos los videos Puesto que algunos ya están doblados y pues ya no es necesario Creo que es más cómodo para la audiencia ver un video doblado que un video subtitulado Así que bueno, a partir de ahora solo se traducirán, al menos en este canal Se traducirán solamente los videos que pues no estén con doblaje al español Hago esto para que a SMG4 se le reconozca el esfuerzo de pues mínimo contratar una empresa Que se dedique a doblar sus videos y pues mínimo no quitarle ni pistas acerca de esto Otro de los puntos que quiero tocar es que hace poco tiempo hice una encuesta en el apartado de comunidad Pregunté si querían que cambiara un poco el contenido que habría en este canal O que podría dejarlo como un simple recuerdo Y pues creo que la diferencia es un poco notoria Así que ustedes piden y yo lo hago Así que este canal ahora se dedicará también no solamente a hacer traducciones de videos que no se hagan en doblaje Sino que ahora también empezaré a dar opiniones acerca de arcos, películas O movimientos que se hagan dentro del canal de SMG4 La verdad es que estoy muy emocionado con este cambio Hay unos temas que siempre he querido hablar y no se me ha dado la oportunidad De hecho anteriormente, hace unos meses atrás había subido un video que se quedó en privado No lo vayan a buscar porque este video está en privado, solamente lo tengo yo En el que daba mi opinión acerca de la película It's Gonna Be Perfect La verdad es que fue un video que me gustó mucho Sin embargo, no creo que haya encajado en este canal, por eso lo dejé en privado Pero ahora que puedo dar mi opinión acerca de esto, creo que lo pondré en público Y bueno, para finalizar es decir que ahora estoy de vacaciones en mi universidad Así que puedo subir video más seguido Sin embargo, quiero que se queden con la idea de que no voy a empezar a subtitular o traducir demasiado seguido Puesto que estas vacaciones solo son temporales y después volver a mis estudios Así que no me gustaría que se acostumbraran a un ritmo demasiado rápido para que cuando vuelva con mis estudios La gente se enoje porque no subo videos tan seguido Y creo que esos son todos los temas que quiero abordar Un video bastante chiquito, un video bastante resumido de lo que va a haber dentro de este canal a partir de ahora Agradezco de antemano a todos los que me apoyaron en esta ausencia mía Llegamos a los 6.000 hace poco y es una alegría enorme que hayamos pasado en menos de un año a los 6.000 Muchísimas gracias Así que, bueno, es momento de hacer un cambio en este canal Esperamos que sea para mejor y si sale para peor, pues el intento se hizo Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo en un próximo video en este canal ¡Saludos! ¡Adiós!